Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Muchos me dejáis en la zona de comentarios ¿Qué es mejor? ¿Una Amlogic S905X3? Es decir, una Turbo Box o una Raspberry Pi 4. Pues a pesar de que esta pregunta tiene una difícil respuesta, en el vídeo de hoy vamos a analizar todos los factores para ayudaros a tomar una decisión. Tocaremos la mayor parte de los factores posibles, desde precio y rendimiento hasta posibles problemas técnicos. Así que, sin más dilación, ¡empezamos! Ante todo, remarcar que esta no es una pregunta que tenga una respuesta inmediata. Si analizamos el concepto con el que ambos dispositivos se han creado, veremos que en un caso, en el de la Turbo Box, tenemos un sistema diseñado inicialmente para visualizar contenido multimedia, mientras que en el otro caso tendremos un SOC o Single Onboard Computer pensado para un propósito múltiple de enseñanza y diseño, aunque en ambos casos le vamos a dar un uso ligeramente distinto, el uso como máquina retromultiemuladora. En cuanto a CPU tendremos que la Raspberry Pi 4 cuenta con un procesador Bradcom BCM2711 de 4 núcleos Cortex A72 a 1.5 GHz, mientras que el Amlogic S905X3 tiene 4 núcleos Cortex A55 a 1.91 GHz. De GPU, la Raspberry Pi 4 cuenta con un Bradcom Video Core 6, compatible con OpenGL 3.1 y Vulkan 1.0, mientras que el S905X3 tiene una Mali G31 MP2, compatible con OpenGL 3.2 y también Vulkan 1.0. En cuanto a RAM, tanto Raspberry como la marca que monte el procesador S905X3 tienen varias opciones, aunque en las TurboBox no es habitual ver 8 GB de RAM, cosa que Raspberry sí dispone. Digamos que hasta ahora estaríamos en un ligero empate. Lo que marcará la diferencia de aquí en adelante son las salidas y opciones de conectividad. El primer cambio son las salidas USB. Raspberry Pi 4 tiene dos salidas USB 2.0 y otras dos salidas USB 3.0, mientras que las TurboBox suelen disponer de un USB 2.0 y otro USB 3.0, aunque como digo, esto dependerá del fabricante de la TurboBox en concreto. Por lo que en este aspecto, Raspberry Pi 4 cuenta con un punto a su favor. En cuanto a salidas de audio vídeo, las TurboBox cuentan con una salida HDMI y otra de audio-vídeo compuesto por conector jack de 3.5, mientras que Raspberry Pi 4 cuenta con dos salidas micro HDMI para doble monitor si fuera necesario, salida de audio-vídeo compuesto por jack de 3.5, las funciones extendidas que proporciona el GPIO, salidas o controles, y la salida de display por el conector específico que incorpora. Está claro que en este sentido, Raspberry Pi 4 ganará por goleada. Como conclusiones, en cuanto a las características técnicas, vemos que Raspberry Pi 4 parte con cierta ventaja. En cuanto al precio, aquí sí que vemos que cambian las tornas. Tendremos por un lado que una TV Box que implemente un Amlogic S905X3 con 4GB de RAM, tiene un precio de unos 30-35€, y es un precio completo, ya que tenemos la placa con su envolvente o carcasa, su fuente de alimentación y su cable HDMI. Todo listo para conectar, salvo por la microSD, claro está, para el sistema. Sin embargo, en cuanto a la Raspberry Pi 4 tendremos que solo la placa cuesta unos 60€, ¿puede? Si a esto le sumamos envolvente, disipadores, ventilador, fuente de alimentación y cable de micro HDMI a HDMI, el precio del conjunto se sube a unos 80-85€. En este apartado, la TV Box gana de calle, evidentemente. En cuanto a la variedad de sistemas de emulación que podemos usar en cada uno de estos dispositivos, sí tenemos diferencias importantes. Mientras que en una TV Box hoy en día, el sistema más potente que podemos ejecutar es Emulec, quedando en segundo plano sistemas como Laka o Batocera, los cuales solo pueden ejecutarse en procesadores Amlogic S905X o S905W, en la Raspberry Pi 4 tendremos una amplia variedad de sistemas, Retropie, Recalbox, Laka o Batocera como principales sistemas, cada uno con sus propias particularidades. Además, aún estos sistemas presentan cierto margen de mejora en su constante desarrollo para esta Raspberry Pi 4, lo que hace que podamos esperar mejoras para dichos sistemas al menos a medio plazo. En este aspecto, tendremos de nuevo que Raspberry Pi 4 tiene clara ventaja. Y aquí está la gran disputa, el punto que a muchos de vosotros os interesa. El rendimiento. Podríamos decir que tienen un rendimiento en cuanto a emulación se refiere bastante similar. Tras probar varias plataformas exigentes con juegos potentes, podemos comprobar como tenemos prácticamente un empate. De este punto, no podremos sacar un claro ganador. Pero tenemos un problemita con nuestra Amlogic S905X3 y, en general, con los procesadores Amlogic. Y este problema al que nos referimos es el calentamiento. Como hemos podido ver en otros vídeos del canal, los Amlogic se suelen poner on fire, especialmente en la gama más económica como los S905X o S905W. Esto provoca que, cuando dichos procesadores alcanzan cierta temperatura, como medida de seguridad, el procesador baja su rendimiento para poder reducir la temperatura. Y esto, en la práctica, se traduce en tirones y bajadas de frames en algunas plataformas emuladas. Sin embargo, todo hay que decirlo, con un poco de bricolaje o invirtiendo en un pequeño ventilador, podremos mitigar bastante este problema de calentamiento, y de ese modo minimizar el impacto negativo en nuestro sistema. Y ojo, que la Raspberry Pi 4 también padece de calentamiento, pero de una manera bastante más controlada que con un ventilador adecuado que suelen incluir los kits de montaje, queda totalmente subsanado. Ante todo decir que no hay una respuesta de blanco o negro, ya que dependerá de que tenga más valor para vosotros. Para poder diferenciar qué plataforma es más o menos conveniente, lo reflejaremos presentando varios perfiles de usuarios. Usuario A. Este sería el usuario que quiere emular plataformas y lo que más le importa es que sea económico. En este caso la solución es clara y concisa. Un Amlogic S905X3 y punto. Ofrece por un precio ajustado un pack completo en el que lo tiene todo, placa, carcasa, fuente de alimentación y cable HDMI. Además, llegado el caso, podrá usar la TurboBox para reproducir contenido multimedia simplemente quitando la tarjeta con el sistema emolec, con lo que tiene un 2 en 1. Eso sí, tendrá que lidiar un poco con el calentamiento, pero salvo ese problema que como hemos visto antes, podremos subsanar, cumplir a su función perfectamente con un rendimiento más que aceptable. Usuario B. Quiere emular plataformas, pero quiere disponer de variedad de sistemas a usar. En este caso, una Raspberry Pi 4 es la solución, ya que tendremos varios sistemas sobre los que elegir, probar y finalmente decidirnos en función de lo que nos ofrezca cada uno de ellos. Y Usuario C. Quiere emular plataformas, pero no quiere renunciar a trastear, conectar puntualmente una cámara o un display adicional, así como la posibilidad de usar dos salidas HDMI simultáneas. De nuevo, una Raspberry Pi 4 sería la solución, ya que nos permite realizar todo esto, así como el uso de la Raspberry Pi 4 fuera del entorno de la emulación para diversas aplicaciones, como NAS, Video Vigilancia, Jukebox, etc. Sé que la respuesta no da como ganador un anime a ninguna de las dos partes, pero en este tipo de comparativas, lo importante es mostrar todo lo que ambas partes proporciona y que cada uno valore y decida qué es lo que le conviene en función de sus preferencias. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte, ya que de esa manera le das un empujón para que el canal siga creciendo. Deja tu duda o sugerencia abajo en la zona de comentarios y, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que puedes unirte con un miembro del canal para de ese modo darle un empujoncito extra para que el canal vaya creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, brodo lovers! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!